Droguería Única, empresa de huacaría afiliada a la Cámara de Comercio de Buga, está cumpliendo 30 años de vida institucional. Entrevistamos a su representante legal Víctor Zenón Prieto Buitrago, pensionado del Ingenio Pichichí, que sigue vinculado a esta importante empresa de la región, pero ahora como proveedor, beneficiando a la comunidad de este municipio y de las zonas aledañas como Santa Rosa y Sonso. Hace 20 años manejé droguerías en diferentes partes de Colombia, droguerías de las unidades militares, fui muy exitoso. Luego me vinculé a este ingenio hace 20 años, desarrollé todo el servicio médico de la empresa, sigo siendo un servidor, un proveedor del ingenio en el campo de la salud y de ahí me desprendí hacia acá y este es mi lugar de trabajo, gracias a Dios, con un equipo humano bastante apreciable, de muchísima confianza. A pesar de las dificultades propias de cada negocio, para don Víctor el balance es más positivo que negativo. Proyecta en su droguería un servicio que es vital para la comunidad y que piensa dejar como legado a sus hijos para que se mantenga esa tradición de buen servicio. La desvinculación espontánea de un empleado hace una falencia que, dada su importancia que eso representa, debo superarla inmediatamente. Por lo demás, sí he tenido dificultades las normales de una empresa, de un empresario, de una droguería, normales, pero si yo sumo y resto, el resultado para mí es excelente. Pese a las dificultades generadas el último año por la pandemia del COVID-19, don Víctor ha sabido mantener su negocio vigente, gracias al apoyo de la comunidad y al no perder de vista los objetivos que tiene trazados para hacer prosperar su negocio. Mis balances en todo momento siempre me dan resultados satisfactorios. Lo que este lugar, este servicio ha aportado a la comunidad me permite visualizar un desarrollo armónico hacia el futuro. Si algo a mí me tranquiliza es la vinculación a la Cámara de Comercio, como estoy en ese momento, que es la filiación, porque he recibido bastantes beneficios, asesorías, invitaciones, capacitaciones, y cuando yo necesite algo de la Cámara de Comercio, me hago presente y veo que me han escuchado y me han dado la respuesta por los resultados que yo busco.